Cantemos con alegría, cantito nuevo a nuestro Dios Cantemos todos sus santos, los de puro corazón Cantemos, cantemos con alegría, cantito nuevo a nuestro Dios Cantemos todos sus santos, los de puro corazón ¿Por qué? Por sus grandes maravillas, al Dios de toda la creación Exaltando sus fondales, soberano es nuestro Dios Alegrense todos los justos, los que esperan en Jehová Cantemos con alegría, cantito nuevo por su voluntad Aclamar con el calcordio, con bandero proclamar Hacerlo bien, pues Él es digno Cantemos con alegría, cantito nuevo por su voluntad Aclamar con el calcordio, con bandero proclamar Hacerlo bien, pues Él es digno, grande su fidelidad Hacerlo bien, todos los justos, los que esperan en Jehová Cantemos con alegría, cantito nuevo por su voluntad Aclamar con el calcordio, con bandero proclamar Hacerlo bien, pues Él es digno, grande su fidelidad Venimos con alegría, cantito nuevo por su voluntad Venimos con alegría, su presencia en Él Venir y aclamar con alegría Con culo y lo cantemos, a la roca de la salvación Lleguemos ante Él con alabanza Aclamemos con cantitos al Rey venir Venir y aclamar con alegría Con culo y lo cantemos, a la roca de la salvación Venimos ante Él con alabanza Aclamemos con cantitos al Rey ¿Y por qué? Porque Él es grande, Él brinda sobre todo Porque Él es digno Jehová es su nombre Porque Él es grande, incomparable es su amor Grande como Él, grande es nuestro Rey Porque Él es grande, Él reina sobre todo Porque Él es digno Porque Él es digno Jehová es su nombre Porque Él es grande, incomparable es su amor Y nadie como Él, grande es nuestro Rey Una cosa he pedido al Señor Una cosa desea hoy mi corazón Una cosa y esta buscaré Un anhelo Un anhelo al ver en mi ser Es ver su rostro y en su casa está Para contemplar su belleza y adorar su majestad En tu presencia, amor de Dios Hay gozo y paz en plenitud Felicias a tu diestra, hoy y siempre Cuenta de vida y libertad Es su presencia sin igual Felicias a tu diestra, hoy y siempre Fuente de vida y libertad Es tu presencia sin igual Felicias a tu diestra hoy y siempre Y no existe otro lugar donde mi alma me les da Mi gozo es estar en tu presencia En tu presencia Cuantos están gozosos esta mañana Las palmas arriba Podemos dar otro reto de alegría Has aumentado oh Señor Tus maravillas sobre ti Y gracias sobre gracia me das Y si en el desierto estoy Tú hablas a mi corazón Y gracias sobre gracia me das Una vez más Has aumentado Has aumentado oh Señor Tus maravillas sobre ti Y gracias sobre gracia me das Y si en el desierto estoy Tú hablas a mi corazón Y gracias sobre gracia me das Tus bondades y mi relación No las puedo contar De que vos soy muy siempre para hablar De todo lo que has hecho con Jesús Dios Grande son tus sparkas Tus promesas Tus milagros son míos Mi因為s Con palabra de Jesús Mi corazón Te encanta Todo el día En cada noche Sigo tú Mi fortaleza y mi canción Grandes son tus obras, tus proezas Y milagros sonidos Mi compara vez eres tú Mi corazón te canta Todo el día, cada noche has sido tú Mi fortaleza y mi canción Mi fortaleza y mi canción Mi fortaleza Y solo tú eres signo del Supremo de Abancha Toda la gloria, toda la honra Todo el poder, porque nuestro Dios Es Dios grande Y el hacedor de maravillas ¿Cuándo dice en el mes? ¿Quién te recuerde? Tú eres de toda gloria Solo tú eres signo de adoración El cielo cuenta de tu gloria El firmamento de tu obra Toda la tierra salió tu voz La ley La ley de nuestro Dios es perfecta Su testimonio alegra el corazón La ley sonriendo y lanzando Solo en ti me alejaré Solo en ti me gozaré En ti me negocijaré Vivo en Jesús Solo en ti me alejaré Solo en ti me gozaré En ti me negocijaré Vivo en Jesús Bebe nuestro Dios que es perfecta Su testimonio alegra el corazón Solo en ti me alejaré Solo en ti me gozaré En ti me regocijaré Vivo en Jesús Solo en ti me alejaré Solo en ti me gozaré En ti me regocijaré Vivo en Jesús Solo en ti me alejaré Solo en ti me gozaré En ti me regocijaré Vivo en Jesús Y solo en ti me alejaré Y solo en ti me gozaré En ti me negocijaré Conmigo en Jesús Aleluya Tú eres mi Dios grande Hacedor de maravillas Te amo Señor No hay nadie como nuestro Dios Dale una oración al Señor gloriosa Aleluya Se regramos en ti Señor No hay nadie como nuestro Dios No hay nadie como nuestro Dios Es imponente Y no es de ser temido Pone a nuestros enemigos Bajo nuestros pies ¿Lo crees? Entonces sonríe Pueblos todos Alavanzas a Dios Cantemos Alavanzas a Dios El reina El reina Sobre las razones No te canse No te canse de aplaudir Y de gozar en Él Bajo nuestros pies Una vez más Buenos todos, batir las manos Aclamemos a nuestro Dios Con gritos de alegría Con voz de juquillo Nuestro Dios es imponente Digno es de ser temido Pone a nuestros enemigos Bajo nuestros pies Cantemos alabanzas a Dios Cantemos alabanzas al Rey El reina sobre las naciones Sentado en su trono está Cantemos en ese exaltado Cantemos con inteligencia Cantemos nuestro Dios es el Rey De toda la tierra Cantemos alabanzas a Dios Cantemos alabanzas al Rey El reina sobre las naciones Sentado en su trono está Cantemos en ese exaltado Cantemos con inteligencia Cantemos en ese exaltado Cantemos con inteligencia Cantemos en ese exaltado Cantemos nuestro Dios es el Rey Cantemos nuestro Dios es el Rey De toda la tierra Cantemos alabanzas al Rey Cantemos alabanzas a Dios Cantemos alabanzas al Rey Cantemos, nuestro Dios es el rey de toda la tierra Entre gritos de alegría, Dios subió a su trono Con sonido de trompeta, cantemos Aleluya, aleluya, Dios subió al rey Él es digno, aquí damos honor y poder Aleluya, aleluya Él es grande, Él es fuerte Aleluya, aquí como nuestro Dios Él es digno, aleluya, apláudeme Él es digno Aleluya Aleluya Los que esperan en el Señor Nuevas fuerzas recibirán de Él Los que esperan en su amor Tendrán el gozo de su salvación Nuevas fuerzas recibirán de Él Los que esperan en su amor Tendrán el gozo de su salvación Correrán y no se cansarán Y como el águila levantarán el vuelo Caminarán y no se fatigarán Los que esperan en el Señor Los que esperan en su amor Los que esperan en el Señor Nuevas fuerzas recibirán de Él Los que esperan en su amor Tendrán el gozo de su salvación Los que esperan en el Señor Nuevas fuerzas recibirán de Él Los que esperan en su amor Tendrán el gozo de su salvación Correrán y no se cansarán Y como el águila levantarán Y como el águila levantarán el vuelo Caminarán y no se fatigarán Los que esperan en el Señor Correrán y no se cansarán Y como el águila levantarán el vuelo Caminarán y no se fatigarán Caminarán y no se fatigarán Los que esperan en el Señor Los que esperan en el Señor Correrán y no se fatigarán Los que esperan en el Señor Y como el águila levantarán el vuelo Caminarán y no se fatigarán Los que esperan en el Señor Correrán y no se fatigarán Y como el águila levantarán el vuelo Caminarán y no se fatigarán Los que esperan en el Señor Los que esperan en el Señor Correrán y no se fatigarán Y como el águila levantarán el vuelo Caminarán y no se fatigarán Los que esperan en el Señor Correrán y no se fatigarán Correrán y no se fatigarán Y como el águila levantarán el vuelo Caminarán y no se fatigarán Los que esperan en el Señor Los que esperan en el Señor Los que esperan en su amor Amén Te honramos a ti Señor Te honramos con este aplauso Tu amor es tan grande Dile Señor gracias Gracias por tu amor Oh gracias Señor Amén 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 Sin rencor me miraste el Señor, sin merecer me amaste a mí, tu pureza me vistió, hoy tu hijo soy. Incondicionar tu hervor, con su eterno a mi corazón, eres el Señor, sin tener lo que hacer, me amaste a mí, tu amor sufrido. Amor perfecto, ya terminará, siempre será, inagotable, inmutable, así es tu amor, Señor, Dios de perdón. Sin rencor me miraste el Señor, sin merecer me amaste a mí, tu pureza me vistió, hoy tu hijo soy. Incondicionar tu hervor, con su eterno a mi corazón, eres el Señor. Sin tener lo que hacer, me amaste. Amor sublime, amor perfecto, ya terminará, siempre será. Inagotable, inmutable, así es tu amor, Señor. Dios de perdón. Amor sublime, amor perfecto, ya terminará, siempre será. Inagotable, inagotable, inmutable, así es tu amor, Señor, Dios de perdón. Con confianza me acerco a ti, recibiendo tu gracia y perdón. No hay más condenación. No hay más condenación. No hay más condenación. No hay más condenación. Tu amor, todo lo pagó. Y tu amor es incomprisional, Señor. Incomprisional, tu perdón. En mi muerte, inmortal, en tuộc, en tuyo, del amor, Señor, irá a Dios, Señor. Sin tener lo que hacer, te amaste. Amor sublime, amor perfecto Nunca terminará, siempre será Inagotable, inundable Así es tu amor, Señor Amor sublime, amor perfecto Nunca terminará, siempre será Inagotable, inundable Así es tu amor, Señor Amor sublime, amor Amor sublime, amor perfecto Nunca terminará, siempre será Inagotable, inundable Así es tu amor, Señor Amor sublime, amor perfecto Nunca terminará, siempre será Inagotable, inundable Así es tu amor, Señor 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 Mi Dios, mi Dios, te pego Oh, gracias, Señor Amor sublime, amor perfecto Oh, yo te puedo amar, porque tú me amaste a mí primero Oh, tu amor, Señor, en mi corazón, hizo el milagro Y ahora yo puedo amarte, y ahora yo puedo adorarte Oh, gracias, Señor Oh, gracias, Señor Oh, gracias, Señor Tú eres todo para mí En ti encuentro todo lo que yo necesito Derrama hoy tu gracia, Señor Tu amor y tu misericordia en medio de tu iglesia Dile, Señor, te necesito Dios de patos, tus palabras son verdad Dios de promesas, todas cumplirás Tú siempre eres fiel, nunca me dejarás Tu fidelidad para siempre eres Dios de patero, lleno de amor Tus palabras nunca pasarán Aunque sea fiel, tú siempre eres fiel Tu pensamiento, tu pensamiento, no lo puedo comprender Te sostenido como un bien mal invisible Tú con la vista en ti, que lo que no se ve Tú mi roca, mi fuerza, mi sustento No me dejarás caer No me dejarás caer Me sostengo de tu gracia inagotable Abrazado a tus promesas de amor Con suelo, descanso y esperanza Tú me das, Señor Dios de patos, tus palabras son verdad Dios de patos, tus palabras son verdad Dios de promesas, todas cumplirás Tú siempre eres fiel, nunca me dejarás Tú siempre eres fiel, nunca me dejarás Tu fidelidad para siempre eres Dios verdadero, lleno de amor Tus palabras, tus palabras nunca pasarán Aunque sea fiel, tú siempre eres fiel Tu pensamiento, no lo puedo comprender Te sostenido como un bien mal invisible Con la vista en ti, que lo que no se ve Tú mi roca, mi fuerza, mi sustento No me dejarás caer No me dejarás caer Estos dentro de tu gracia inagotable Abrazado a tus promesas del amor Tu consuelo, descanso y esperanza Tú me das, Señor Tú me das, Señor Me sostengo como un bien mal invisible Con la vista en ti, que lo que no se ve Tú me das, Señor Tú me das, Señor Tú me das, Señor Me sostengo de tu gracia y de adorarme Abrazado por tu promesa en el amor Con suelo, descanso y esperanza Tú me das Señor Me sostengo como viento al invisible Con la vista en mi me dio que no se ve Mi boca, mi fuerza, mi sustento No me dejarás caer Me sostengo de tu gracia y de adorarme Abrazado por tu promesa en el amor Con suelo, descanso y esperanza Tú me das Señor Tú me das Señor Tú me das Señor Tú me das tu gracia y de adorarme Tu gracia y el carácter me capacita En medio de la depresión Yo puedo caminar con tu mano confiado Porque tú eres fiel Nunca me has fallado Señor Nunca me has fallado Señor Nunca me voy a llorar Oh, tú eres fiel Oh, tú eres fiel Oh, tú me das tu gracia Oh, tú me das tu paz Y como para tu promesa Tengo yo mi Dios Oh, tú eres fiel Todas las riquezas de tu gracia Oh, tú eres fiel Y el sondable son Señor Tus caminos, tus pensamientos Eres perfecto Vamos iglesia Adórale Levanta tus manos Levanta tu canción Adórale Adórale Él es aquí Levanta tus manos Derrama tu corazón Delante del cordero de Dios Delante del altísimo Empece una adoración Sublime Una iglesia que le ama Con todo el corazón Vamos adórale Adórale Levanta tu canción He aquí dice tu Dios Yo soy el Dios Omnipresente Dice Dios ¿Habrá algo imposible para mí? No Yo soy el que escudriño La mente Y el corazón Yo no tengo límites Para llegar Yo no tengo límites Ni barreras Para hablar A un corazón Y aquí dice tu Dios Yo vengo a sanar Las familias Aquello que tú pensabas Que estaba Caído Aquello que tú pensabas Ya no hay esperanza El Señor te dice Yo soy el Dios Todopoderoso Yo soy el Dios De toda esperanza Yo soy el Dios De los imposibles Dice Dios Y yo voy a restaurar Lo que se comió La oruga El saltón Y el revoltón Y aquí dice Dios Te estoy atrayendo Con cuerdas De amor Y aquí que mi presencia Cae sobre tu vida Y todo aquello endurecido Se quebranta En el nombre de Jesús En el poder del Espíritu Santo Por mi presencia Por mi Espíritu Santo Que convence De todo pecado De justicia De juicio Y aquí te dice tu Dios Corre a mí Corre a mí Al único Que te puede sanar Levanta tus manos ahí Si hay esa barrera En tu corazón Si hay algo Que no te ha permitido Recibir La promesa Que Dios tiene Para ti Porque este día Estamos proclamando Al Dios De los imposibles Al Dios Al Dios Al Dios de los imposibles Él llega Él llega Y quebranta El corazón Él llega Y da convicción De pecado Porque yo soy Un Dios personal Porque yo soy Un Dios santo Porque aquí dice Dios Yo quiero tu corazón Sí mi Señor Dios santo Desciende Y purifica los corazones Y quita las barreras Aquello que impide Que haya una restauración Y aquí dice Dios Te sano Porque si confesares tus pecados Él es fiel y justo Para limpiarnos De toda maldad Mírame a mí Dice el Señor Yo tengo el control Yo tengo el control Deja que yo tome tu caso Deja que yo llegue Ahí donde tú no puedes llegar Deja que mis palabras Penetren a esos corazones Porque no estoy limitado Dice Dios Estoy aquí Y en todo lugar Diga yo recibo De parte del Señor Yo recibo De parte del Señor Tu esperanza Tu gozo Tu restauración A ese hombre O a esa mujer Que aún se han ido Señor Tu sanidad Tu sanidad Y tu presencia Tu infinidad Que llena Toda la tierra Todo lugar Todo espacio Todo corazón Aún sin que nadie Pueda pronunciar palabra Su presencia Desciende Y toma el control Y el dominio Puede abrir su boca Y proclamar A Dios Todopoderoso Dígale Dígale sí Señor Sí Señor Sí Señor Yo sé Que tú lo puedes hacer Yo sé Señor Por eso me rindo a ti Me humillo a ti Levante su voz En este momento Los cantores Los cantores Levanten su voz En este momento A ese Dios Omnipotente A ese Dios Todopoderoso Eleve su adoración Es mi buen pastor Oh gracias Oh gracias Gracias por sanarme Tu libera Oh gracias Señor Oh gracias Señor Jesús Sígueme Eres mi pastor Nada me falta Dios Me haces descansar En verdes pastos Tu voz me guiará Por sentas de rectitud El agua se reposo Puedo calmar Mi ser Aunque no te vayas De sombra de muerte Nada temeré Nada temeré Tú contigo Estás Tu cuerpo callado Me encubre al viento Tú restaurarás Mi alma Con aceite Con aceite Que fresco Un que es mi cabeza Un pan que te ve Preparas en tu mesa Tu misericordia Tu misericordia Y tu vientre Seguirá Mi compadre Te vamos a mostrar Te vamos a mostrar Te vamos a mostrar Que eres mi pastor Que eres mi pastor Tu voz Tu voz me guiará Por sentas de rectitud Te vamos a mostrar Te vamos a mostrar Te vamos a mostrar La sombra de muerte La sombra de muerte Nada temeré Tú contigo Estás Conmigo Estás Tu voz me guiará Me guiará Me guiará Me guiará Te amo Tú restaurarás Mi alma Mi alma Con aceite En el fresco Un que es mi cabeza Un pan que te ve Preparas en tu mesa Tu misericordia Y tu viejo Y tu misericordia Tu morris Tu misericordia Y tu misericordia Y tu misericordia Mioler Tu misericordia y tu vientre seguirás Mi hijo Padre, vos amo estás Con aceite fresco, nunca es mi cabeza Tu mar que te bebe para hacer promesas Tu misericordia y tu vientre seguirás Mi hijo Padre, vos amo estás En ti Señor, yo soy pleno En ti Señor está la respuesta En tu necesidad, en mi alma y mi vida Yo vengo a ti, mi buen pastor Tú derramas tu aceite y la misión de tu Espíritu es aquí Sentando toda mi vida, trayendo salida Hoy la más divina, en tu presencia es liberada Porque tú eres nuestro pastor De ti viene todo lo que yo necesito Mi necesidad mayor eres tú, eres tú Que necesito a ti, teniéndome a ti Nada me falta mi Dios En tu casa yo moraré por siempre En tu presencia quiero habitar por siempre Tu casa por siempre Tu casa por siempre Tu casa por siempre Con mi Dios Contigo estaré por la eternidad Eres mi corazón Eres mi corazón Eres mi corazón Eres mi corazón Nada me falta Dios Me haces descansar En el despacio En el despacio Gracias Señor Cuando tu presencia desciende Señor No hay nada que pueda resistir No hay muro No hay muro que no pueda ser derribado No hay cadena que no pueda ser rota Porque tú eres Dios El Todopoderoso Mi Dios Mi Rey Mi Todo Solo dile gracias Gracias Eres muy bueno Señor Eres muy bueno Haces tanto por mí constantemente Te adoro Señor Gracias 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 Vamos a honrarle a Él Y le gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Tu presencia en medio de nosotros Es asombrosa Te damos gloria mi Señor A ti la gloria Oh gracias Señor Amén Aleluya Amén 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 Az всего Amén